¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora lo entiendo! ¡El fantasma era un metabot! ¡Lo supuse desde el principio! ¡Devuelve todo lo que has robado! ¡A todo el mundo! ¡Vamos! ¡Te reto a una robobatalla! ¡Espera Koji! ¡No te metas en esto Iki! ¡Tú lo has querido! ¡Serás mi con... ¿Mi qué? ¿Eh? ¡Demonios! ¡Ya me has puesto! ¡Ya está bien de risas! ¡Hay una explicación para esto! ¡Ja ja ja! ¡Está genial chico! ¡He dicho que vale ya! ¡Genial! Voy a tener que pelear contra Koji ¡Y tiene una flor! ¡Nosotros tenemos tres Digimon! ¡Iba a decir Pokemons! ¡Pero no son Pokemon! ¡Necesito otra medapieza! ¡De su medabot! ¡Su garrita está súper genial! ¡Genial! ¡Tú vas a hacer este! ¡Y tú simplemente vas a tirar! ¡Vamos a ver quién gana esta robobatalla! Como pueden ver cambié un poco los gráficos de lo que es el... Bueno no sé si lo estén notando en realidad pero los cambié ¡Me hacen daño! ¡Genial! ¡Adiós a mis piernas! Afortunadamente está acá de que haga el efecto el daño ¡Adiós a mis piernas! ¡19! ¡Es que esta! Esta modobot es muy débil es muy 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 débil pero no importa ¡Yup! ¿Cuánto le bajamos? ¡8! ¡No es muy eficaz! ¡Y! ¡Y! ¡Ah! ¡Lo aceleró! Aparte de que ya es más rápido o sea aparte de que ya es rápido lo aceleró todavía más un golpe a ver si logramos hacer algo ya estamos con la media fuerza ¡Oh diablos! ¡Me atacó! A ver si no me mata ¿A qué le pegó? ¡Piernas! ¡26! ¡Ah! No me bajó tanto como esperaba vamos a dispararle con esto ¡Meta vi! ¡Ya es la media fuerza! ¡Queremos acabar con esta media batalla! ¡Golpe congelador! ¡Espero le dé! ¡Le dé! ¡Le dé! ¡Le dé! ¡Ah! ¡A nadie le pega esta vieja de veras! Es más Bueno le pegó a ella ¡Ni modos! ¡Ni modos! ¡Adiós a su brazo! ¡Genial! ¡Adiós a las piernas también! ¡Ni modos! ¡Otro! ¡Adiós al brazo! ¡No! ¡Todo! ¡De un solo golpe! ¡Wow! ¡La cabeza también! ¡23! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Más tiempo! ¡Ese! ¡Está genial! ¡Meta vi! ¡Ataca! ¿Me quieren atacar? ¡Oh no! ¿Por qué? ¿No debiste haber atacado a él Meta vi? ¡No no 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 no! ¡Adiós! ¡A las piernas! ¿Algo más? ¿Algo más? ¡Dime que sí! ¡Adiós un brazo! ¡Algo me dice que me van a dar un brazo de este señor! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Vamos a curarnos! ¡Si nos dejan! ¡Espero no me destruya el brazo con el que voy a atacar! ¡En serio! ¡Las piernas! ¡26! ¡Muy bien! ¡Tenemos buena defensa con él! ¡Piernas 34! ¡Ah! ¡Le bajó bastante más! ¡Son muy veloces! ¡En serio! ¡Ahora Meta vi! ¡Vamos a dar un disparo directo a su cabeza! ¡Esperemos! ¡Ella va a morir! ¡Ella va a morir! ¡Ella! ¡Ella ya se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Tenta cruel! ¡Vamos a volver a decir! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto! ¡Malditos botones! ¡Esperemos le den la cabeza! ¡Impacto crítico! ¡50 la cabeza! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Genial el impacto crítico! ¡Genial! ¡Más suerte no pudimos haber tenido! ¡Perfecto! La lucha aún no ha terminado y ya terminó ¡Juñú! su cabeza aunque su cabeza no nos sirve tanto ¿eh? Prefería un brazo o sus piernas ¡Eh! ¡Tú tampoco lo haces mal! ¡Queréis cerrar todos la boca! ¡Robo! ¡Robo! ¡Solo Robo! ¡Robo! ¿Habéis engañado a Yanagi para utilizarle? ¿Eh? ¿Qué? Y que se me aprovecha algo solo para servir para la basura además desapareció a los mocosos fuera de mi camino ¡Raba raba! No sé qué está pasando pero acabaré con todos vosotros en otras palabras es hora de la robobatalla ¿es el robot fantasma? vamos de nuevo mmm... ¿qué hacemos? vamos directo ¿no? directo a atacar ya no me gusta hacer tanta me da fuerza vamos a atacarle todos todos ¡Ataquéis! ¡Wow! ¡Es rápido! ¡Es rápido! no pensé que sería tan rápido este vuelve no, no vuela pensé que volaba 120 a las piernas puede ser interesante alguna medapieza de él y este 32 140 quiero sus piernas quiero sus piernas 140 es bastante está protegido de mi ataque ni modos no le voy a bajar o no le voy a bajar mucho tiene un montón de vida en sus medapiezas de ese medabot en serio impacto crítico esta pobre se muere con cualquier toque en serio adiós esas piernas nada bueno por lo menos a ver vamos a ver no puedo hacer mucho en serio en realidad metabie yo creo que si vamos a tener que recurrir a la medafuerza no oh fuck contigo un disparo de esos maldito sin efecto vuelve cuánto le dura ese maldito escudo me lleva ya se le quitó y lo volvió a poner diantres ahora si metabie tienes que hacer tu recarga de medafuerza tú yo creo que vamos a ver otro acierto ni modos aunque te destruyen ahorita en realidad adiós a su brazo lo sabía esta pobre vaga lo peor es que no grabamos después de la robobatalla de contra koji entonces si perdemos aquí espero no perder una pieza de metabic son las que me importan en realidad y creo que si pierdo aquí pierdo el juego piernas contra bajamos 23 bueno un poquito más metabie hazme da fuerza de nuevo tú vamos a es que no te puedes curar nada vamos a volver a disparar 10 minutos en dos robobatallas en serio así es misil y adiós 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 a nuestra tentacruel bye bye miguel ángel miguel ángel miguel ángel vamos a volver a tirar eso y ahora si metabie se lo que demuestres de que estás hecho no se puede proteger de eso ¿verdad? dime que no este medabot en sí no me gusta en grío no me gusta para nada pero bueno adiós aunque es de la medalla de jellyfish es compatible con tentacruel brazo izquierdo vean cuánto de vida tiene su cabeza 90 90 de vida eso es muchísimo son tortuga los dos vamos a volver a tirarle ese de energía medabie otra vez a recargar medafuerza no va a llegar a atacarnos eso es lo bueno medafuerza a ver si con esto ya lo derrotamos porque de verdad está bastante bastante defensivo ese medabot y 30 es que no le bajamos nada 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 le estamos bajando falló por lo menos medafuerza no tiene uff no sé qué medabot llega a tener medafuerza y nos la estemos pelando con eso esto es para el ocupante 77 adiós a un brazo 24 nada nada más a las piernas esto es malo vuelve a tirar metabie metabie es que metabie tiene que reunirme de la fuerza es la única forma de vencerlo porque si no a menos que se acabe el tiempo antes de que es lo que creo que va a pasar vamos a terminar ganando por default porque le hemos vencido a uno y nos quedan dos creo yo y aún tenemos más de medapiezas sanas que él entonces podría ser medavie listo no ataca solo es defensivo ese medabot es puramente defensivo de nuevo espero que con esto le demos en la cabeza y ya venzamos a este pobre medabot super tanqueroso a sus piernas reacciona en cadena por favor brazo no no lo no lo vencemos ya aguantó dos medafuerzas el maldito y es hora de tirarle cañonazos ala me da pieza la que le iba a disparar está rota en serio vamos adiós al brazo izquierdo solo queda atacar a su cabeza es todo lo que nos queda 25 por lo menos de reacción en cadena eso es bueno aunque yo de tiempo yo creo que ya ganamos ya ganamos último ataque con suerte lo vencemos con este ataque pero creo lo dudo mucho 32 quedan 33 todavía ya ganamos se acabó el tiempo se acabó el tiempo el ganador es el que odia a los pequeñejos y nos dan esa cabeza diablos yo quería por lo menos la cabeza de ese otro medabot que tenía 90 jellyfish sube nivel jellyfish la medafuerza forma bomba jellyfish ya tiene medafuerza pierna burly medalla spider spider se va a llamar spider mama si nada más porque si alto puedo poner espacio spider exactito spider man soy super cool spider man oh tuño insolente retírate retirada y se van los coleros yanai estás bien qué pasa y yanai pongamos la mesa con refinamiento no picoteemos la comida fuerte como la mejor picantoni desde la oscuridad más profunda llega el medaluchador misterioso fantasma fantasma renegado fantasma renegado fantasma renegado aparece desde las sombras me llevaré este medavot qué pero ese medavot no hay nada de qué preocuparse llevaré a yanai a la persona más que más sabe de medavots en el mundo quedaré como nuevo debes confiar en mi chaval quién puede confiar en algo así la persona que más sabe sobre los medavots ya entiendo fantasma renegado creo en lo que estás diciendo vas a confiar en ese tipo entonces hasta pronto quiero ver qué hay en esa cueva en serio espera eso no tiene ningún sentido y se va genial en serio pues ya que puedo vamos a saltarla hasta que no podamos saltar vamos a dejar de saltar que hay acá parece una pequeña almacén para almacenar las medie piezas robadas está tan oscuro que apenas veo nada mi boli linterna me vendrá bien ahora puedo ver perfectamente miren aquí hay más medie piezas medie piezas rotas y aquí hay más medie piezas rotas tengo presentimiento que por aquí puede haber algo creo que no parece que no genial otra vez el viejillo culero y fue eliminado el viejito maldito que siempre nos reta ok otro brazo de esos creo que puedo venderme de piezas no estoy seguro pero ya veremos viene alguien ahora los policías viene tan pronto como he oído el informe de la situación así que este es el lugar donde iban a parar todas las medie piezas robadas por cierto capitán no deberíamos averiguar quién acabó con los roborrobos lo único que necesitamos saber son los saber los ciudadanos es que los roborrobos fueron atrapados y que hemos recuperado sus medie piezas volvamos a hacer noticia otra vez jajajaja pero capitán realmente no hemos cogido a nadie tan impresionante hay algún problema de beneficio del esfuerzo de los otros envían a los hombres a recoger estas medie piezas vamos truqui es muy raro claro se aprovechan se han ido me pueden dar algo si alguien me ve con esta pinta ya no tengo que preocuparme por las medie piezas ahora a casita pues a casita como dice él vámonos creo que esto llevará al exterior ahora que mi ropa está seca me cambiaré antes de salir ya tengo un kimono venga sigamos me lo puedo poner en cualquier momento o puedo pasar por aquí genial tengo ganas de saber cómo diablos ir a ese lado y allá abajo hay otra cueva jerica ¿dónde he estado? ¿qué estabas haciendo? creí que te habías ahogado lo siento estaba preocupada por supuesto he pedido ayuda a los Soles Corp dijeron que en el río te caíste desembarcaste en el pantano así quizá estabas aquí gracias no tienes que agradecérmelo simplemente deja de meterte en líos menos mal que estaba la Soles Corp y han podido resolver el misterio incluso te han encontrado a ti así que aunque me deje sin ver al fantasma oh sí claro nos vemos vale y ya vámonos diablos pues ya saben chicos y derrotado a ver qué nueva pieza nos da esa pieza es nueva Scorpion Cut por cierto me dieron nueva piezas nuevas y no hemos grabado así que vamos a grabar y vamos a ver qué tenemos de nuevo tenemos una medalla y me da piezas vamos a ver si tenemos compatible con Tortoise esta esta genial al parecer no tenemos nada compatible con Tortoise handflash catch co-up bueno vamos a dejarle no dónde está este qué otras medallas tenemos la spider no sé si es mira este es compatible con spider pero nada más me puedo hacer ese completito pero no me conviene Tortoise ahí está este y este solo tenemos estas dos medallas ¿verdad? si nivel 17 y tú jellyfish spider ok vamos a volverla así creo esta cura y no tenemos más brazos este donde estoy nada más no miren puedo ponerle este vamos a dejarla así toda rara ok vámonos de aquí espero no me reten más por favor diablos ok ya está eliminado tenemos el otro brazo ahora me parece perfecto lo encontré lo encontré vamos a guardar no quiero no quiero perder por aquí así que vamos a guardar que chingo de viejillos pero no me retan ya la vida es también dolor y ya me retaron hable demasiado rápido ok vamos a ver estos son aéreos es que quité la cabeza antiaérea tú que haces está medio bugueado esto son mucho más rápidos chicos en un momentito regresamos no quiero perder tiempo en las batallas y ha eliminado a ver si nos da alguna media pieza nueva que creo que ya tenemos todas sus media piezas no me faltan las del media botella que parece estas meras media pieza nueva perfecto pues no me retes diablos y ganamos de nuevo chicos y el jellyfish sigue subiendo nivel dientres niña ya está la mocosa eliminada y nos da la cara de nuevo dientres yo quería alguna otra media pieza de esa robot último último eliminado eliminado caña caña de cosas que ya tengo señor o sasuke uno de los tres hermanos ninja ligero como el viento o o alguien ha descubierto este sitio era un lugar tranquilo y secreto ninja debes fumarse o tenemos una medalla beer medalla oso se va a llamar se va a llamar se va a llamar a ver oso como le ponemos este oso perezoso pere so perezoso solo eso me dio en serio bueno hora de largar alto es hora de guardar si vamonos va diablos y de nuevo la mocosa ha sido eliminada espérame de una media pieza nueva no no pues fuimonos 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 y ahora tenemos que hablar con estos dos pero antes de hablar vamos a guardar por si tenemos que luchar wow 26 minutos ya en serio wow pues último y nos vamos como luego dicen hola son koji y karin se les ha acabado lo de los disfraces que nada nada no importa parece que el misterio será suelto pero no he terminado de comprenderlo y para rematarlo estaba el tipo ese el traje raro que salió pintado te refieres al fantasma renegado el asombroso y es guay ese tío es raro bueno aún tenemos algo pendiente pero lo dejaré para la próxima vez vámonos karin koji espera ya nos veremos vale no pude luchar contra ti karin perdóname creo que karin prefería quedarse oye de que estaba hablando que era ese disfraz nada nada es cosa de hombres que significa eso esto vámonos a casa está bien dejemos esto como está y vellámonos a casa alguna novedad eh nada has olvidado que el día de hoy es nunca te pierdes el seminario medavot no yo me voy corriendo te veré más tarde de acuerdo hoy se la ventana nueva versión de meta reloj y si ya me ha regalado uno mi padre y hablaba de meda relojes es distinto a todos los demás no estoy muy seguro que tratará pero bueno se me está dificultando leer ahorita eh chicos se me pudo nublado a la vista diablos combate finalizado chicos ya mero pieza nueva genial ya mero nos vamos a casa ya mero llegamos a casita y terminaremos el episodio ya en casa miren ese cangrejito playero alto antes de ir a casa quiero llevar las medapiezas que me encontré pero no sé con quién dejarlas igual y con este señor si buscas el despacio y el doctor está al fondo a la izquierda ok eso no era welcome doctor Aki las podemos dejar o será con la doctora vamos a ver qué nos dice el señor hola Aki doctor tengo la sensación de que mi metarelo es distinto a los demás siendo como si dentro hubiese algún poder misterioso oh estupendo entonces ya has probado a usar la medafuerza medafuerza o poder de una medalla hay diferentes tipos de técnicas de medafuerza dependiendo del tipo de medalla que tengas verás tu metareloj ya viene equipado con esa función mi metareloj tiene algo especial la verdad me temo que no quizá no lo sepas porque has estado en las montañas pero ahora todo el mundo puede comprar un metareloj como el tuyo de ahora en adelante todos empezarán a usar las medafuerza eso es peligroso santo medanto pero doctor aquí como sabía que había ido de excursión a la montaña bueno de todas formas quería verme para algo espero que pudiera echar un vistazo a todas esas medapiezas rotas enséñemelas si ya veo creo que se pueden arreglar las arreglé pero lo hago por ti porque has hecho un gran trabajo guay pero me llora algo de tiempo tengo mucho lío aquí déjalas y vuelve otro día a por ellas aspiró a las medapiezas rotas genial pues ya dejamos las medapiezas chicos me voy a casa yo me voy despidiendo soy Gandaicentino espero les haya gustado este capítulo un poco un poco lento yo creo porque empezamos con muchas robobatallas así que hasta la próxima dejen su like su descripción y que aquí genial seguimos hablando Erika jejejeje Erika que haces tachán mi nuevo meterreloj que es genial ah era solo eso como que era solo eso porque tienes la última versión del meterreloj antes que yo me había reservado hace meses mucho antes que nadie yo era la primera de toda la ciudad iba a tenerlo antes que nadie vale Erika tranquila no puedo creerlo y se va celosa ahora que lo pienso porque tengo un meterreloj nuevo de donde lo ha sacado mi padre parece que tenemos un problema perdona mi fallo mis me da piezas favoritas están ante las de Yanagi ha recogido grrrr vienen los robos he comprado la última versión del meterreloj déjame ver que tiene de nuevo eh pues ahora es el momento de charlar sobre metarelojes squidgoose como vamos a solucionar esto habrá que dejarlo en manos más jóvenes el bebé si viéramos de nivel tengo una buena idea muy bien chileplips cuéntala degluta eh deglutaremos a niños que has dicho convertiremos a los niños en robo robo bueno a ti debe ser un niño eh los niños son mucho más útiles que las chavales más mayores quizá tengas razón en eso ¿cuál es tu plan? le damos al paque paque de ataciones le pedimos a abuelito que nos ayude a deunir a otros chicos que interesante puedes funcionar y se va el mocoso bueno chicos ahora si yo me voy despidiendo soy Gandei19 espero les haya gustado hasta la próxima bueno vamos a ver que este tipo termine de hablar porque en serio no deja de hablar y regresamos a casa y mientras dejen su like su comentario y su suscripción al canal si no lo han hecho y bueno vamos a llegar a casita a grabar y ya mañana entramos a casa bueno el miércoles y bien otro me da voz me lleva no dejen de hablar si nos vamos a ir de fiesta al parecer y aquí grabamos así que hasta la próxima bye chau 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 chau